La verdad es que a mí desde la edad jovencito siempre me ha gustado mucho el esoterismo y más que el esoterismo me ha gustado mucho, he sido muy curioso siempre en cuanto a lo que me rodea yo siempre me he negado a que esto sea nada más que trabajar y dormir y luego pues claro en el ámbito geográfico nuestro, ese ámbito cristiano, católico, en el pequeño en el que se hace la armonión, la catequesis, no sé qué yo todo eso me lo creí un tiempo y luego al final pues dejé de creer en lo divino según me lo estaban contando y yo tuve una época cuando era joven que cayeron en mis manos por muchos ensayos de budismo, de budismo, de islamismo y entonces yo veía que había otras cosas y yo decía vale por lo menos voy a quedar con el dios de barba blanca y por qué vamos a tener razón y luego me preocupé más por investigar lo que los seres humanos desde que empezamos en tribus y demás y fue cuando me encontré también un poco con el chamarismo y el chamarismo me gustó bastante porque el chamán no cree por fe como las religiones sino que cree porque hace cosas, las experimenta y a partir de ahí las cree bueno pues con toda esta ensalada mental pues cuando yo decidí escribir novelas que fue después de estar unos años escribiendo relatos y poemas y bueno como todos hacemos pues yo todo esto lo tenía muy presente en la cabeza y yo creo que me ha dado para dos novelas no tienen nada que ver una con la otra, son temas distintos pero sí que ambas tratan el lado mágico, el lado de otras realidades que a mí también pues yo he complementado como yo al final estudié ingeniería electrónica pues me gustan mucho las ciencias y yo he visto los últimos descubrimientos que están haciendo de física cuántica pues hombre que yo veo que coinciden bastante con el tema de lo que decían los místicos y todo esto entonces me flipó bastante el tema entonces cuando yo decidí escribir, a mí me gusta por supuesto también mucho la historia y la novela negra y la novela costumbrista pero parece que este tema me pinchaba, me embujaba y entonces yo creo que he hecho estas dos novelas y no descarto hacer otra en el futuro porque como ha dicho José Ramos es un género en el que me siento cómodo pero ahora me apetece cambiar de registro entonces aunque tengo por ahí algunas cosas escritas, proyectos de novelas históricas y demás ahora me está llamando mucho el género negro y supongo que me está llamando el género negro porque es que en la sociedad que vivimos actualmente de paro, de prímenes, de robos y demás yo creo que es un campo abonado para hacer novela negra y yo creo que los escritores también tenemos un poco la obligación de describir lo que nos rodea y quizá ahora cambie el registro aunque lo que veis el libro, tanto este como el círculo alquímico vais a ver también que realmente aunque el género que predomina es un poco así el realismo mágico pero también hay género negro porque siempre como ha dicho Ramón, José Ramos siempre sale por ahí la CIA, el Mossad, el Servicio Escrito del Vaticano y siempre hay por ahí gente que va consiguiendo a otra gente y por supuesto siempre mato a alguien también si no matas a alguien en una novela y por eso les digo que aunque haya un género predominante hay bastantes géneros aquí metidos y quizá ahora lo que sí me interesa es meterme más en concretar en esto del género negro pero es que es porque pienso que ahora mismo para un escritor está tirado a escribir género negro porque como que ha pasado un periódico y cuando no ha robado este, ha robado el otro y cuando no, no sé qué o sea que yo pienso que lo siguiente será una negra pienso y que no lo sé Sí, yo estoy de acuerdo con Paco en esto que comentas son quizá la información o la documentación que tenga el autor de género negro ahora mismo está a la orden del día pero no sé hasta qué punto la gente puede huir el lector puede huir de esa realidad que tiene ahora mismo entonces también es un doble desafío que tiene ahí la novela negra de futuro se nota en esta novela o yo lo he notado más que en el círculo alquímico la tendencia hacia el género negro sobre todo porque aquí en un momento determinado de la novela aparece Asturias, aparece San Salvador de Valdedios aparece la Fafada, aparece también la Catedral de León todo eso está en la ruta de la semana negra sospecho entonces bueno, por ahí se ve la tendencia hacia la novela negra quería comentarte otra, quería hacerte otra pregunta cuando yo publiqué Requiem una historia de Ciudad Real sí que, no sé, al día siguiente de la presentación el mismo día de la presentación o los siguientes días sí que empezaba a encontrarme con gente gente de Ciudad Real que te contaba historias y te decía, pues eso que cuentas en tu libro mi abuelo, mi tío mi abuelo conocía, tal y toda esa gente me ha ido enriqueciendo para, bueno, para plantearme o para hacer el proyecto de la continuación o una segunda entrega de esa novela creo que es muy interesante es muy positivo el recibir información de los lectores de las opiniones que recibes porque te van a orientar quizás para hacer una segunda novela entonces, de esta quizás ha recorrido menor pero del círculo alquímico que es, es, tiene muchas, muchos ejes en común ¿qué te ha comentado la gente? ¿qué opina la gente? ¿te he contado alguno de sus experiencias? ¿o algo parecido? Sí, pues, no, pues todavía no me ha llegado nadie que haya dicho vaya mierda de novela yo, no es porque lo haya escrito yo ni nada pero la verdad es que a todos los que me han comentado pues les ha gustado alguna malgacha una menterifilla porque escribir un libro y pretender que guste a todo el mundo pues es una tontería pero, en general yo creo que la gente ha quedado bastante, bastante satisfecha tanto con el círculo alquímico como con este libro bien, es cierto que claro que que cuento ahí unas cosas que de otras realidades a lo mejor la gente se queda un poco flipada no, no es una novela acostumbrista pero yo, los que lo han leído por favor, les ha gustado la gente está contenta y yo, y yo personalmente también estoy contento con la de los novelistas gracias 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 gracias